Bienvenidos a todos, brothers, a este capítulo número 2 de esta serie de terror que estamos jugando aquí en el canal del Resident Evil 3, el remake. Yo soy Memo, el hermano mayor de este canal de hermanos llamado Lesman Bros, y el día de hoy vamos a continuar con esta aventura de Jill. A ver, recapitulando un poco, estamos en una estación de metro, a punto de salir al exterior, a la calle, por ahí, donde hay un tren, un vagón de tren con supervivientes, hay también un soldado de Umbrella y un capitán de Umbrella, si no me equivoco. Y aquí ya salimos a la calle, donde vemos perfectamente que Mordor al lado de esta escena es un paraíso. A ver, paso rápido, perfecto, o sea que así es como esquivamos. Aquí tenemos a Antonio, ¿qué tal Antonio? ¿Cómo estás? Después de que subí el episodio pasado, un youtuber amigo mío me dijo, Memo, por favor, súbele un poco el sonido al juego. Me lo recomendó, así que está bien, yo te voy a hacer caso. Y esa es la idea, chicos, que ustedes también participen. Hola, buenas, ¿qué tal? Que ustedes también participen y me digan cosas, me den consejos, porque al final así participamos todos de lo mismo, ¿no? Participan ustedes también de la serie, igual que yo, y se echan sustos conmigo también, igual que yo. Vale, muy bien, excelente. Así que ahora aquí lo que tenemos que hacer es simplemente esquivar a estos amiguitos. Ahí teníamos a Antonio, a Roberto y a Julián. A ver, por aquí no hay más nada, ¿no? Perfecto. Así que nada, ahora pasemos por aquí por esta puerta. Aquí están aquí estos amiguitos. Estaban en un concierto de rock. Por eso están ahí dándole a la reja como locos. Vale, perfecto. Ahí tenemos pólvora. Hola. Carlos, ¿qué tal? ¿Ves una torre de transmisión? Es la subestación. Tendrás que dar un rodeo por un callejón para llegar allí. ¿Te refieres al que está en llamas? Puede, pero seguro que tú, la reina del hielo, podrás apagar. Hombre. Seguro que sí la voy a apagar, pero... Para eso necesitamos conseguir... Algo primero. Bueno. Se viene la multitud. Wilson, aquí tenemos a Wilson. No sé si se acuerdan de Wilson del demo. Hola Wilson, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta luego. Vale, y recarguemos. Genial. Voy a hacer algo diferente esta vez. Y ese es un generador eléctrico. Y si lo disparamos... Podemos momentáneamente inmovilizar a esos zombies que están ahí. Así que voy a entrar por acá esta vez. A ver qué cambia, ¿no? Porque no sé si se acuerdan que cuando jugué el demo nos fuimos por el otro lado. Pólvora. Genial. Y aquí lo más probable es que tengamos un cuarto seguro. Correcto. Correcto. Aquí tenemos hierba verde. Cofre adornado. A ver. Tu inventario está lleno. Vale, pero no pasa nada. Porque como esto es un cuarto seguro, tenemos unos baúles por aquí. Y ahora sí podemos agarrar el cofre. Examinar objetos. A ver. ¿Qué pasa si examinamos? ¿Cómo lo abro? ¿Hola? Perfecto. Perfecto. Un rubí. Una joya roja. Perfecto. Pausa momentánea para invitarte a que te suscribas acá abajo y actives la campanita rápidamente para que si YouTube te avise cada vez que somos un nuevo capítulo de esta maravillosa serie de Resident Evil 3 Motherfucking Remake. Entonces ahora volvemos a la cocina. Y ahora sí que sí, tenemos que salir por esa puerta y ver con qué nos vamos a encontrar. A ver si... Oh, bueno. Tenemos fiesta. Bueno, bueno. Señores. Si yo exploto eso, les afecta todo. No. Les afectó solo algunos. Uf. A ver, aquí tenemos una hierbita. Aquí tenemos pólvora de calidad. Genial. Ok. Pero parece que todavía no tenemos magnum. Munición de pistola. Genial. A ver, otra cosa que me dijo un suscriptor. Y es que en esta sala, en el demo, yo no me fijé. Pero aquí tenemos la combinación para la caja fuerte que había en la demo. Ahora vamos a ir para allá. Es 9 hacia la izquierda. 3 hacia la derecha. Y 7 hacia la izquierda. Voy a anotar eso. Vale, genial. Ahí no tengo anotadillo. Así que, como ven, yo tomo en cuenta todos los consejos que ustedes me dan. Venga, hasta luego. Ok. Entonces, si mal no recuerdo, la caja fuerte quedaba por acá, por estas escaleras. Subimos por aquí. Abrimos esta puerta. Hola, buenas. Aquí tenemos munición de pistola. ¿Y cómo estamos? Combinamos. Ah, tengo un máximo de balas para llevar en el inventario. Bueno, al final no hizo falta regresar. Había más zombies abajo y tuve que... 1, 2, 3. Madre mía. Yo no sabía que los zombies podían abrir puertas. No tenía idea, de verdad. Qué susto. No sabía que los zombies podían abrir puertas. A ver, si no me equivoco, eran... A ver. 9. 3. Y 7. Vale, ahí está. Muchas gracias a Pablo, nuestro suscriptor, que nos dijo ahí dónde estaba la ubicación de esta... Tu inventario está lleno de esta combinación de la caja fuerte. Vale, ahí tenemos la mira para la pistola y lo que tenemos que hacer ahora es combinarla con la pistola. Y ahí tenemos, bien, como una especie de láser o una especie de mira para poder apuntar mejor. Vale, ahora voy a venir por aquí. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Venimos por aquí. Uy, 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 uy. Aquí tenemos a Henry. ¿Se acuerdan de Henry? Ven aquí, Henry, tranquilo. ¡Vamos! Vale. Perfecto. Aquí está la manguera que necesitábamos para apagar el fuego. Aquí tenemos la nota del empleado de la estación, de la que encontrábamos en el demo. ¿Se acuerdan? Que decía que acá estaba la escopeta, pero que, bueno, que obviamente necesitábamos un cortacadero. Cortacadenas para poder abrir eso, ¿no? Vale, tenemos pólvora. Podemos hacer balitas. Y podemos combinar esto con esto. Genial. Granada de mano me parece correcto. Y para eso, para poder abrir eso, necesitamos la ganzúa. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es encontrar ese cortacadenas rápido. Bastante herida, así que me voy a tomar esta medicina. ¡Uh! Sabrosito. A ver, voy a venir por aquí a ver qué nos podemos encontrar. Hola, buenas. Vamos a ver. Hierba roja. Genial. A ver. Ah, por aquí yo no vine la vez pasada. Escucho cosas. Bueno. Tenemos pólvora. Y aquí, ¿qué tenemos? Ah, como una escalera para poder bajar. Genial. Bajemos por acá. Sí, sí, sí. Así que, nada, venimos por aquí. Tenemos que usar nuestra manguerita. Y si se acuerdan, aquí terminaba el demo. No, intentábamos pasar por aquí y Nemesis rompía esa pared y nos perseguía. Así que, esta zona es totalmente nueva. Uy, uy, uy. Llegamos a un cuarto seguro y además tenemos el cortacadenas. Genial. ¿Cómo? A ver. ¿Pusemos el cortacadenas? ¿Quién podrá ser? Uy. No me mires así, ¿vale? No estoy infectado. No, 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 espera. Bueno. Estaba infectado. Podría haber estado infectado. ¿Los stars son así de blandos? No me extraña que hayan muerto casi todos. Pero tranquilo, ¿no? Iba a transformarse. ¿Dónde está tu instinto de supervivencia? A ver. Bueno. Ahí tiene un poco de razón, ¿no? Vuelve a la estación de metro. No necesitamos a alguien como tú entorpeciendo la operación. Uf. Tu inventario está lleno. Vale, genial. Voy a retroceder un poco, dejar algunas cosillas y luego, ¿qué tenemos aquí? Aquí ponía como, en ese entrenamiento ponía como eran los entrenamientos de ombrella. Vale, perfecto. Y ahora nos vamos a ir en búsqueda de esa escopeta. Venimos aquí, utilizamos el cortacadenas. Y ahí podemos tener nuestra segunda arma del juego. Uy, uy, uy. Tenemos aquí a Norberto. ¿Se acuerdan de Norberto? ¿Hay algún otro lugar donde pueda entrar cortando las cadenas? Sí. Podemos entrar por aquí. Cortando esas cadenas. Ey, otra de estas cajas. Quiero examinar este. Genial. Ahí tenemos la joya azul. Me voy a llevar una. Por si acaso. Siempre hay que tener curaciones disponibles. Y ahora nos vamos a venir por aquí, por esta puerta, a ver qué podemos encontrar. Bueno. Aquí hubo fiesta. A ver. ¿Qué es esto? Nota de electricista. Ah, vale. Esto lo que nos dice es que, bueno, lo que hice hace un rato. Que con los generadores, cuando estén saltando chispas, nosotros... Uy. Señor, ¿usted está vivo o está muerto? Bueno, nada interesante. Era solo un señor contando su historia. De cómo se iba a quitar la vida. Y nada, chicos. Lo que les decía era de estos de los generadores. Y es que, cuando le disparamos... ¡Bum! Todo aquel que esté cerca... Todo este perro. Uy, 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 uy. Me asusté. Porque los perros sí me dan miedo. Los zombies no tanto, porque son lentos. Pero los perros sí que me... Sí que me dan miedito. A ver. ¿Qué que tenemos? Uy, 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 uy. Presiento... Vale. Aquí tenemos a un zombie. Que voy a ignorar por completo, por supuesto. ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale. ¡Ah, que soy! ¡Uf! ¡Ja, ja! ¡Uf! Wilson, me asustaste. A ver. Hierba roja. Correcto. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora es combinar estas dos. ¡Genial! Vale. Fax del jefe de subestación. A todos los empleados, en respuesta a la violenta epidemia que sufre la ciudad, hemos interrumpido el servicio eléctrico intencionadamente. Una vez que la situación está bajo control, activen los cuatro interruptores cuanto antes. Cuando lo hagan, activen el interruptor principal en la sala de control para reactivar el sistema. Tenemos que reactivar la electricidad desde aquí. ¡Buenísimo! Miren, tenemos una riñonera. ¡Genial! Aquí tenemos un baúlcito. ¡Uy! Uy, 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 uy. ¡Me huele! ¡Nemeshi, estás aquí! ¡Wow! O sea, ok, también hay gusanos. Y al parecer, por lo que estuve leyendo... Eh... Hola, señor. Las hierbas verdes ayudan a combatir a los gusanos. ¡Oh! ¡Estuche! ¡Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Oh! Bueno, aquí tenemos a Ernesto, que tuvo una indigestión. Comió muchas arepas y, bueno, sufrió una indigestión inevitable, ¿no? Por el gran número de arepas que comió. ¿Qué es esto? Esto tiene que ser el último rubí, ¿no? ¿Y cómo hago para...? ¡Ah, ahí está! Perfecto. ¡Ah, no! Esto es una ganzúa. ¡Genial! Vale, 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 vale. Ok. Podría volver ahora y abrir todos los lugares en los que estaba la puesta la ganzúa. A ver qué nos vamos a encontrar. Así que, vamos a eso. Miren, por ejemplo. Acá tenemos un lugar para utilizar la ganzúa. Yo no sé. Espero que la ganzúa sea permanente. O sea... ¡Uy! Un spray de primeros auxilios. ¡Genial! Sí, perfecto. Yo pensé que las ganzúas tenían un solo uso y ya está. Pero veo que no. Miren, por ejemplo, esta tienda podemos usar una ganzúa. Vale, genial. ¡Bien! Cofre adornado. Aquí deberíamos tener la última joya. ¿Cierto? Dime que sí. Perfecto. La joya verde. ¡Antonis! Vale, correcto. Aquí teníamos el otro lugar para utilizar la ganzúa. A ver. Genial. Perfecto. Otra granada de mano. Vamos a aprovechar de guardar cosillas aquí. Sí, 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 sí. Perfecto. Aquí la podemos usar. Y creo que ya esos eran todos los lugares donde podíamos usar la ganzúa. Otro spray. Genial. Esto a mí me viene de lujo. Porque como ustedes ya saben, yo soy un poco gallina con estos juegos. Me asusto muy fácil. Los zombies me dan terror, mamá. Y tiendo a perder mucho. Así que me parece correcto. Ahora vamos a volver a donde estábamos antes. Para reactivar esos generadores de energía. Pues bueno, brothers. Aquí estamos de vuelta luego de encontrar todos los lugares en los que necesitábamos poner la ganzúa. Y lo que podíamos encontrar ahí dentro. Y ahora tenemos que activar los generadores de energía. Así que... Ustedes vieron eso también, ¿verdad? Y bueno, amigos. Hasta aquí llega el Resi de nivel 3. Espero que les haya gustado. ¿Qué fue? Ah, para esto... Usar. Para eso eran las hierbas verdes que nos explicaba el texto. Donde estaban... Pero bueno... Pero bueno... Vale, perfecto. Aquí tenemos... Lo más probable... Es que este sea el primer generador que encontramos. Vale. Vale. Aquí está el segundo. Vamos. Oh. Muere. Vale. Usamos una hierbita. Pero bueno... Recargamos. Me estoy quedando sin balas de escopeta y eso está mal. Vale, 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 vale. Sí podemos, sí podemos, chicos. Tres de cuatro. Uf. Nos vamos de aquí. Vale, 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 vale. Entonces... Ya como tenemos los cuatro activados... Nos vamos de aquí. Sin duda. Que les den, 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 que les den. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Vale, 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 vale. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Nos vamos. Hasta luego. Uf. Qué tensión ahí adentro. Ahora solo queda la corriente principal. Ahora solo queda la corriente principal. Y me imagino que lo... La podemos activar desde acá, ¿o no? ¡Sí! ¡Vamos! Hasta luego. Perfecto, ya tenemos la corriente principal, Activation. Y ahora voy a guardar la partida, sin duda. Porque acabo de sufrir como 753 infartos por segundo ahí adentro. Bueno, ahora que ya guardamos la partida y guardamos algunas cosillas en el baúl... Sigamos por nuestro camino. Lo siguiente es el sistema de control de tráfico. Sistema de control de tráfico. Donde estaba la escopeta. Ahí podemos trazar la ruta. Del tren, supongo. Activa los trenes en la sala de control del metro. Genial. A ver. Bueno, en esta zona, cuando veníamos, no... La verdad es que no había casi nada. ¿Qué coño? ¡Qué susto! ¡Nemesis! ¡Nemesis! ¡Uy! ¡Uy! ¡Nemesis! Vamos a hablar las cosas. ¡Uy! ¡Uf! Hay que ser... Civilization. Pero bueno... Bueno, ahí te quedas, bro. Cuídate. Que te vaya bien. Crack. Bueno, fiesta. ¡Uf! ¡Mamá! ¡Carlos! ¡Esa cosa sigue con vida! ¡Me persigue! ¿Cómo? ¡Corre! ¡Vuelve a la estación! Sí, bueno. Eso quiero, pero... No hace que no establezca el control de tráfico. ¡Uf! ¡Qué susto! Y aquí llegamos a una zona segura. ¿Vale? Vale, brothers. Yo creo que es momento de dejar este capítulo hasta acá. Creo que ya hemos avanzado muchísimo. El Nemesis es impresionante. O sea, no solo que es más rápido que nosotros. Sino que además es más ágil. O sea, el tipo parece Thor teletransportándose así a la velocidad de la luz. Yéndose hacia adelante de ti mucho más rápido. Pero bueno, menos mal que tenemos los generadores eléctricos ahí para que nos ayuden. En este capítulo hemos hecho bastantes cosas buenas. Hemos encontrado todos los rubis. Hemos encontrado la ganzúa que nos ha permitido también tener más ítems. Pero siento que estoy corto de curaciones. Así que nada, quiero dejar este capítulo hasta acá. Y bueno, nada chicos. Me callo porque si no me quedo hablando aquí tres horas y no termino el episodio nunca. Muchas gracias por ver este episodio. Te invito a que te suscribas acá abajo y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo capítulo de Resident Evil 3 Motherfucking Remake. Nada, nos vemos en el próximo capítulo o en el próximo video chicos. Los quiero mucho. Hasta luego. Cuídense. Chau, chau.